¿Te crees una princesa fofurufa? Pues a la vida hay que ponerle salsa, si no, no sabe y así que flojera. A ver, mi madrecita santa me enseñó a ser un caballero, pero el que se fue de la villa perdió su silla. Qué bueno que estoy acolchonadito, ¿eh? ¿Qué andas queriendo pegar tu chicle, eh? Pues yo soy el... mi Benjamín. Tuve un vasito para baba, tío David. Te picó porque te está rascando mucho. Si un día necesita le puede echar un recorte a su melena, ¿eh? Pues algo más que se te honrezca. Ah, pues una barrita, ¿no, tío?